Gol Pro 2 es la pala de máximo equilibrio entre la potencia y el control. Está destinada a jugadores de nivel profesional que buscan el control perfecto y el mayor rendimiento de su pegada. La forma redonda permite un juego más versátil. La capa externa está fabricada con fibras de carbono 18K, 18.000 filamentos de carbono entrelazado, que crean una pala resistente y con un plus de potencia respecto al carbono 12K. El núcleo interior está construido con la tecnología EVA Pro, que combinada con el carbono 18K exterior, aportan el control necesario para desarrollar la máxima potencia en tu golpe de forma controlada.